Hola, soy José Noel Montero y hoy os voy a enseñar un poco cómo procesar datos con Chamarin. Soy señor Chamarin Developer desde hace aproximadamente unos 5 años. Tenéis ahí mi Twitter si queréis contestar conmigo y mi repositorio, mi cuenta de Gihab por si queréis ver mis repositorios de código. Vamos a pasar a Visual Studio y os voy a enseñar, claro, tenéis que tener por cuenta que en un mundo mobile, un mundo conectado, si no lo sabéis, vamos a estar constantemente trabajando con conexiones a servidores, es decir, vamos a estar haciendo conexiones a RedHappi y vamos a tener que guardar esa información. También es importante tenerla almacenada ya que si no la tenemos almacenada vamos a tener que volver a descargarla, ya lo mejor el usuario ya no puede descargársela en distintas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con usar varias librerías, una de las maneras, podemos complicarla obviamente, pero casi todas esas maneras lo hacemos así. Una de las librerías sería Kabache, que sería para poder almacenar esos datos que hablábamos, que obtendremos en Refit, que es otra librería que nos permite hacer las llamadas HTTP muy sencillas y si no fuese suficiente, también si quisiésemos guardar los ajustes de nuestro usuario, podríamos hacerlo con otra librería. Vamos a ver un poco por encima el código para hacer este proceso y veréis lo fácil y sencillo es. Si por ejemplo, hiciésemos una llamada HTTP para llamar a una RedHappi, consternar la información y posteriormente insertarla en nuestro caché, sólo nos harían falta tres líneas, inicialmente tres líneas, o por debajo hay más cosas, obviamente. Entonces lo único que tendríamos que hacer es crear nuestro servicio, este servicio llamarlo y posteriormente insertarlo en el caché. Como podéis comprobar, son líneas muy sencillas, es decir, la primera, lo único que estamos haciendo es construyendo el servicio, en la segunda vamos a hacer la llamada que va a ser asíncrona gracias a la SIN AWAY de SHARP y obtendremos ese contenido que luego insertaremos dentro de la base de datos y que se quedará almacenado en el caché. Como podéis ver, es súper sencillo trabajar con datos a nivel de usando chamarix y las librerías que nos atañen, las librerías que nos permiten hacerlo muy fácil. La verdad que si queréis saber más cómo usan estas librerías y más también de cómo perfeccionar el desarrollo con chamarix, no dudéis en pulsar aquí.